¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal a un nuevo video. Amigas, como ya vieron el título, amigas, voy a estar yendo a la lavandería, amigas, porque tiene toda la semana llovizando y mezcladísimo, entonces no acabo de lavar la ropa, de hecho como cuatro días que no lavo, por lo mismo porque está lloviendo, está súper nublado, ahorita también está el cielo para que vean cómo están, no tengo ni una prenda que ponerme, he estado lavando la lavadora, pero pues como les digo, no deja la lluvia lavar porque la tengo afuera y aparte pues no tengo secadora, tengo que secarla aquí adentro y tarda mucho en secar, pues es un show, así que voy a estar yendo a la lavandería, ya acomodé toda la ropa, mi papá me estuvo ayudando, compré cuatro bolsas negras, llenas amigas, llenas, llenas, llenas las bolsas negras, acompáñenme. Estas son las bolsas que ya tengo listas para llevarme a la lavandería, son tres bolsas, como ven aquí anda mi papá, he hecho una lavadora, pues ojalá amigas se seque, he hecho solamente pues unos pens para las niñas y miren en esta bolsa tengo pantalones de mezclilla, en la otra bolsa tengo todo lo que son los suéteres, por eso está súper llenísima hasta arriba y en la otra bolsa eché blanco y de color, pero miren cómo está el cielo, no hombre amigas, está súper gris, pronosticaron lluvias para tres días más y pues no amigas, ni modos, hay que lavar porque si no, no se me va a secar la ropa. Aquí anda mi esposo ya ayudándome a echar las bolsas al carro. Aquí ya salimos en busca de una lavandería que está aquí cerca de este fraccionamiento, pero lamentablemente estaba cerrada, así que tuvimos que ir en busca de otras lavanderías para allá para el lado del centro. Aquí ya llegamos a una lavandería, pero la señora nos dijo que teníamos que esperar media hora a que la bomba se descongelara porque estaba pues congelada el agua y pues se podían descomponer las lavadoras. Aquí ya vamos en búsqueda de la tercer lavandería, changuitos amigas, para que esté abierta, porque miren qué feo clima amigas, ay no, este frío cada vez se pone más feo. Y sí, efectivamente, sí estaba abierta esta lavandería, es una de las más grandes de aquí de la ciudad, así que pues vamos a lavar amigas. Aquí ya empezamos a separar la ropa, estuvimos agarrando 5 lavadoras amigas, de 40 cada una, que es la lavadora chica. La lavadora grande estaba a 80 pesos, pero como yo traía ropa de todos colores, pues no me convenía agarrar una lavadora grande y echar toda la ropa revuelta. Así que pues cada lavadora llevaba su color, mezclilla blanca y unos pocos de suéteres. Como ven, aquí la tía Mari me anda ayudando a separar la ropa para poder pues llenar más rápido las 5 lavadoras y que ya empiecen a lavar. No hombre amigas, la verdad que sí tenía bastante ropa y pues somos un montón en mi casa amigas, somos pues mis 3 niños, yo, mi esposo, mi papá, pues la tía Mari y el tío Chipi, pues ellos se lavan aparte. Pero a mí se me junta mucha, mucha ropa diario y pues no había lavado por el clima. Creo que ayer estuve echando una lavadora y mi papá me ayudó con otra, pero no hombre, ni así me di abasto. Por eso recurrí a la lavandería con tanta urgencia amigas. Como les dije, agarré 5 lavadoras pequeñas para poder que me cupiera toda la ropa y por último agarré esta lavadora mega gigante. Y aquí voy a echar todos los suéteres grandes, las cazadoras, las chamarras, los suéteres pesados. Ya que acomodamos bien la ropa en cada lavadora, ya se llenaron las 5 pequeñas y una extra grande. Ahora voy a empezar a echarle el jabón, le voy a echar 2 tapitas por lavadora. En lo que la ropa se está lavando, nosotras aprovechamos para darnos un break. Aquí nos sentamos, pues a esperar que la ropa saliera de lavar, ya para echarle el suavitel para el enjuague. Aquella lavadora es la mía, miren está lavando. Son todos los suéteres aborregados que usamos diario para este frío extremo de la ciudad. Estas máquinas gigantescas que ven aquí son las secadoras, espero yo estar utilizando unas 2 o 3 para que me quepa toda toda mi ropa. Ya una vez que terminaron de lavar las lavadoras, ahora sí, ya exprimió, ahora sigue el enjuague. ¡Suscríbete al canal! Nos dijeron que la lavadora iba a tardar 15 minutos en hacer su enjuague, así que nosotras aprovechamos para ir a una segunda que estaba aquí a la vuelta de la esquina, pues a ver qué se nos pegaba por allá. Piezas de 10, de 20 y de 30 pesos, súper súper barato. Aquí las lavadoras ya terminaron su ciclo, ya la ropa salió bien exprimidita y enjuagada, ahora vamos a sacar de todas las lavadoras la ropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, el siguiente y último paso, amigas, echar toda esta ropa a la secadora. Me estuvieron encantando mucho estos canastos gigantes, porque la verdad, amigas, le cabía demasiada ropa. Me gustaría tener uno de esos en mi casa, pero pues no sé dónde los venden, dónde los consigue uno. Voy a empezar aquí a echar toda la ropa, pero hubo un problemita, nunca había echado ropa en una secadora, así que no sabía qué cantidad añadirle de ropa. Y le estuve llamando a la muchacha de aquí, la encargada, para que me asesorara un poco y me dijo que era bastante ropa, así que le estuve sacando una poca. Por último, estuve ocupando tres secadoras grandes para toda la ropa que traía. La muchacha le puso en el botón 40 minutos de secado, así que pues una hora más vamos a estar aquí esperando la ropa, amigas. Amigas, ay, se me acabó el teléfono por allá en la lavandería, pero ya llegamos a casa. Después, pues ya sacamos la ropa de la secadora, no sé si era eléctrica o de gas, pero pues me la dejó bien sequita la ropa y calientita y bien, bien clean. Y pues ya, amigas, llegando a casa, les voy a contar algo. Pues resulta y resalta que mañana pasado, cumplo años, amigas, el 26 de enero. Probablemente para cuando ustedes miren este video, ya haya pasado mi cumpleaños. No sé, no sé, porque mi cumpleaños es el 26 de enero. Pues entonces la tía Mari me va a pintar el cabello, compré otra pintura. Porque ahorita a las 5 de la tarde va a venir una muchacha a hacerme una sesión de fotos aquí en mi casa. Ella es una seguidora mía de Cananea, que me estuvo contactando por ahí por Instagram y me dijo que ella me quería obsequiar una sesión, ya que ella es fotógrafa, amigas. Por acá les voy a dejar sus redes para que vayan a seguirla. Ella no me lo pidió que la mencionara, pero yo quiero mencionarla. Y pues ando bien apurada, amigas, ando estresada. Ya tengo el outfit, lo más que no se los he enseñado. No sé por qué, amigas, pero toda esta semana he andado así, con mucho estrés, mucho dolor de cabeza. Tengo muchos pendientes. De hecho, mañana, con el favor de Dios, voy a viajar. Aquí está la tía Mari ya preparando la pintura. Ando bien estresada, apurada. Compré el outfit, me voy a pintar. La pintura la compré aquí en Agua Preta. ¿Se acuerdan que la primera vez compré la pintura aquí en Agua Preta? La que me quedó del color cobrizo. Pero como este color, amigas, no me gusta mucho, me lo voy a cambiar a otro color. Bueno, después lo van a ver. Aquí les voy a dejar abajito en la descripción qué número es en caso de que les guste cómo me quedó el resultado. Y bueno, amigas, sin más, bla, 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 acompaña. Aquí la tía Mari ya tiene todo preparado para pintarme el cabello. Yo me estoy aplicando un poco de crema en la frente, en las orejas y aquí abajito. Porque dicen que la pintura, si te cae en la piel, pues tarda en quitarse. Y pues en estos momentos no queremos que eso pase. Ya no les pude seguir grabando mucho porque andaba un poco apurada. Ya las horas se me estaban yendo rápido. La muchacha, mi seguidora de Cananea, ya venía en camino. Y la muchacha que me puso las uñas me dijo que ella me podía maquillar. Y pues sí, amigas, aquí me está maquillando y todas apuradas. La tía Mari también se pintó el cabello, por eso trae esa bolsa en la cabeza. Y aquí la tía Mari también me anda secando el cabello porque según yo me lo quería planchar, amigas. Pero pues nada, salió como yo quería, no me organizé temprano. Toda la mañana se me llevó en la lavandería. La verdad que fuera lavado mejor otro día porque pues este era un día importante de la sesión. Y pues todas andábamos apuradísimas. Aquí la tía Mari secándome el cabello para según planchármelo, amigas. Pero por último no pude planchármelo, no tuve nada de tiempo. Ya que me terminaron de pintar y toda la cosa, me metí al baño y me estuve enjuagando el cuerpo con agua tibiecita. Momentos después ya llegó mi seguidora de Cananea con todo el equipo, la producción, las luces. Y aquí pues ya me ven acomodándome para las tomas. Este fue mi outfit que no les puedo mostrar ahorita, amigas. Fueron estas zapatillas así como tipo brats, las canas de moda plateadas. Y esta chamarrita plateada, esta falda de piel y un topcito color rosa fuge. Ustedes saben que el color rosa es mi favorito, por eso estuve agarrando así mi outfit. Sinceramente estaba muy nerviosa en mi sesión. Era mi primer sesión de cumpleaños, pues imagínense cómo estaba. Déjenme en comentarios qué les pareció mi outfit, amigas. Decidimos tomar la sesión de fotos aquí en mi casa porque el clima estaba horrible. De hecho, un día antes estaba nevando en la sierra, hoy estaba chispiteando. Y aún así la muchacha se vino a tomarme las fotos, así que no pudimos escoger un lugar por lo mismo del clima. No hombre, amigas, aquí me iba a caer, pero no vieron las tomas de más adelante, pues me di un santo suelazo. Me caí bien feo, amigas, pero eso no lo estuve grabando. Y miren qué hermosura de pastel mandé a hacer para mi cumple, para la sesión. La verdad que me gustó demasiado, le pusieron el número 26, o sea lo que estuve cumpliendo de años. Y estaba muy rico, muy muy rico y muy hermoso decorado. Aquí les dejo, amigas, unas fotos de la sesión. Fueron más fotos, pero esas las pueden ver en el Instagram de mi amiga seguidora La Fotógrafa. ¡Gracias!